Yo le puse a esta mujer en la cama. Él es el suegro y puede utilizarla en su contra para que no se case con la hija. La suegra también, ya que cree que él es muy mayor para ella. La vecina la puede utilizar para quedarse con el negocio inmobiliario. Los guardias, porque están aburridos, hacen bromas pesadas. ¿Y el vaso de agua? ¿Quién de todos me mandó a poner a ella en la cama? Resultó ser un flor de pelotudo. No pensé que te iba a dar tanto cagazo. Soy tu karma. Te la rompiste a esta muchacha.